Entre tantas migraciones que tuvo Shanghai, una de ellas fue la migración judía. La primera fue tras la guerra del opio, cuando vinieron a instalarse los ingleses, los franceses y los estadounidenses por cuestiones comerciales. Muchos judíos sefaradíes se acercaron también para establecer comercio en esta ciudad y se asentaron acá. La segunda corriente migratoria fue durante principios del siglo XX, donde vinieron judíos escapados de los pogroms en Rusia. Y la tercera corriente migratoria fue durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad un poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 33. Con la llegada al poder del nazismo en Alemania, muchos judíos alemanes vinieron a refugiarse acá en Shanghai. En el edificio que está atrás mío funciona el Museo de Refugiados Judíos. Fue originalmente una sinagoga ashkenazí, construida en el año 1907. El museo está abierto de 9 a 17 horas, por las dudas, si algún día vienen a Shanghai y quieren venir, ese es el horario. Cuesta 20 yuanes por persona. La entrada, si sos un estudiante menor a 23 años, cuesta 10 yuanes. Vamos a ver si puedo pasar como estudiante, pero no creo. Hola, soy un estudiante, pero no tengo que pasar mi... Show me your student ID. No me voy a decir el idioma. No me voy a decir el idioma. No me voy a decir el idioma. Sí, sí, no me voy a decir el idioma. Pero no me voy a decir el idioma. Pero no me voy a decir el idioma. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí. Yo soy Beijing el primer estudiante de Beijing. ¿Cuántos años? Yo soy el primer estudiante de Beijing. ¿22? Sí. Ok, 10 años. ¿Dónde vas a ir? Argentina. Bueno, acabo de conseguir descuento de estudiante, así que pagué 10 yuanes, nada más que diciéndole que estudiaba en Beijing y que tenía 22 años. Bueno, parece que mi cara lo reconoce. Me acabo de bajar 9 años de edad y lo aparece. Me pone muy, muy contento eso. Actualmente solo funciona como museo, pero se hacen los servicios de Rosh Hashanah. Es el único día que funciona como sinagoga. Rosh Hashanah es el año nuevo judío, para los que no lo saben. Aquí está el guía turístico explicándole a los chinos qué significa la Torah. y le dice que es el libro que Moisés le dio a los judíos. A partir del año 37 es que los japoneses invaden la ciudad de Shanghai en el contexto de la guerra chino-japonesa pero eso no impidió que los judíos sigan viniendo refugiados de Europa para acá, para Shanghai hasta el año 41 cuando Japón, por ser parte de los países del eje decide establecer guetos en Shanghai pero estos guetos tenían la particularidad que no contemplaba a todos los judíos sino a aquellos que pertenecían a los países aliados es decir, los judíos sefaradíes, por ejemplo, no formaban parte del gueto si bien eran discriminados y marginados no estaban dentro del gueto los partizanos judíos del gueto de Shanghai se aliaron con los chinos para luchar contra los japoneses es decir que los judíos formamos parte también de lo que fue la victoria china por sobre Japón en la guerra chino-japonesa el monumento que tenemos acá es del doctor Ho Feng Zhang que fue entre 1938 y 1940 el cónsul chino en Viena y que facilitó la obtención de visas para los judíos que vivían allá para que se vengan a vivir acá a China este de acá es el monumento a Jacob Rosenfeld que fue uno de los principales partizanos del gueto de Shanghai y que colaboró en la lucha contra los japoneses y es muy bien recordado por los chinos como un gran héroe internacionalista acá tenemos una cárcel y es muy significativo porque en este barrio funcionó el gueto de Hongku ¡Gracias! 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 ¡Gracias!